hola amigos muy buenas tardes para todos como están estos que se encuentren muy bien los chicos ahí están bastante bastante emocionados hola chicos cómo están constantes todos ah ya va muy bien entonces ahí están toda la más linda cristina chepe y kevin y mateo entonces tenemos una soprocita mucha ahí para alguien de todos ustedes ahí sí de que será mujer porque será hombre porque hay tres hombres aquí dos mujeres y que están nerviosos no un poco y la madre qué es nerviosa entonces ahí está la mano dándole concentrado esos son tuyos man vaya entonces ayúdame a traer a los chicos para llave despacito no pasa nada agárrense de la mano va despacito despacito cuidado cuidado ahí vénganse recto cuidado ahí está el cemento bueno entonces eso cuidado despacito che kevin y mateo estás mal vas mal despacito eso así recto eso ahí vamos bien igual chicos qué chulos no la pila ya la pasamos vaya despacio se vienen todos despacio no hay nada de ruido eso ahorita cuidado despacio todos en orden quiero yo todos en orden los quiero yo aquí despacio despacito despacio miren bien su camino no quiero que se vayan a caer todos están amarrados muchas todos entonces aquí pues cuidado cuidado no se me den tanto agárrense de la mano todos porque esto es para alguien de todos ustedes me da miedo caminar más adelante vaya despacio vaya pues entonces espérense cuidado cuidado espacio todos agarra otra suelten se puede alinear o manuel alinearlo mejor eso recto y no más para enfrente más un poquito más enfrente otro poquito más enfrente eso ahí va pero alinearlos bien a todos a ver cristina a todos bailar en serían por a votar vaya entonces ahí despacito todos no concéntrese bien ahora todos ya se soltaron ahora agárrense sus trapos todos 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 pero pero permíteme permíteme vamos a ver dónde se miran todos ustedes queremos algo bonito entonces por acá cómo se ve permíteme permíteme yo necesito verlo bien el área entonces ahí están todos sujétense de sus trapos espérense vamos a ver dónde les cacho una buena portada porque aquí estamos están arriesgando no se sabe quién gana y quién pierde entonces hay chicos me están poniendo nerviosa ya no sé qué hacer si me lo quito o no permíteme permíteme ay muchachos yo siento que que me estoy poniendo nervioso ya no sé qué hacer ya ya no aguanto a ver los ojos vaya espérense espérense todo despacito les pusieron nerviosos a ver chicos ya mucho chepe estaba triste pero como le tapaban los ojos se puso alegre se me tiró su papa vaya a la cuenta agárrense todos sus trapos listos a la cuenta de 1 2 y 3 sorpresa para chepe y marlin felicidades ya tenemos para el piso que alegría de parte de irma gámez que lo repita chepe que lo lee en voz alta entonces ahí ya que lo lee la marlin felicidades ya tenemos para el piso que alegría de parte de irma gámez felicidades marlin es para la cocina piso para la cocina ya tenemos entonces ahí está el cemento mira así de que wow que alegría que bendición entonces así de que que alegría que le vas a decir el marlin ahí a nuestra amiga irma gámez por ese gran regalo del piso hacia la cocina imagínate va a tener piso la verdad que es una gran sorpresa no me lo esperaba tener piso en la cocina o sea es algo que no lo esperaba verdad muchísimas gracias ahí a irma gámez por este gran regalo no va a ser solo para mí sino que es para toda mi familia porque va a ser para la cocina verdad pero es un gran detalle ahí de parte de ella mil gracias ahí por ese gran corazón de ella verdad y poder habernos mandado este gran detalle estoy muy agradecida muchísimas gracias que Dios me la bendiga ahí donde quiera que se encuentre así es también estamos agradecidos ahí por la ayuda hacia la familia de Malen ya que la verdad si estaría bien con el piso en la cocina se miraría más bonita y muchísimas gracias por apoyarlo siempre y saludos a todos y un fuerte abrazo especialmente a la persona y a todos los que nos ven muchísimas gracias y gracias por dejar sus hermosos likes y sus comentarios así que muchas gracias gracias bueno entonces ahí está el regalo el enorme regalo así que muchas gracias a nuestra amiga irma gámez que nos va a estar viendo ahí se lo agradecemos bastante por apoyar a Malen y bendiciones para ella que Dios la bendiga así es muy agradecido y se lo agradece bastante con todo el corazón verdad por apoyar a Malen para ponerle el piso a su cocina verdad muchas gracias y saludos por donde quiera que ella se encuentre así es entonces muy agradecido que sorpresa que regalote entonces la cocina va a lucir bonita con lámina pero con piso ajá entonces la cocina es específicamente para una mujer ajá la verdad que sí que sorpresa y la verdad que cuando nos dijeron nosotros pa que regalote y pues ahí hicimos la cartulina como ella quería y pues ahí está son 10 bolsas de cemento como ellos lo piden nosotros lo hacemos ahí sí miren ve ahí están las 10 bolsas de cemento así de que ya ahorita la vamos a ir a Jardín una vez porque le está cayendo la lluvia si se puede venir si puede se puede wow que regalo que regalote pues gran bendición sería bueno que quedaran ellos con la cartulina hay que hacerle la entrega Isa los dos hermanos eso que lo agarren los dos wow que uno lo agarra uno y el otro ahí está es cierto y que sonríen y sonríen muchas gracias Irma muchas gracias Irma gracias Irma bravo bravo wow que regalo que hermoso que regalote los granates también hubieron bastantes personas de las casotas por eso que es una gran cita quedó chulita así es muchas gracias muy agradecido entonces ahí estamos entonces nosotros nos vamos a despedir amigos muchas gracias por vernos gracias por sintonizarnos y muy agradecido hasta la próxima nos vamos a todos nos vamos a todos